¡Suscríbete al canal! Sí, sí, ahora viene la parte más difícil, pero también es donde podemos empezar a recortar los puntos con la gente que está arriba. Es muy complicado, pero igual ahí también, si sabemos jugar estos partidos, igual tendremos esa ventaja de empezar a recortar. Y por suerte empezamos bien contra el Levanes. Igual sorprendió, pero claro, imaginate, compañeros nuevos que debutan, la primera semana que llegan algunos, la concentración de ellos es máxima, la concentración del equipo en sí, porque todo salga bien conociéndonos bastante poco. Creo que fue bastante superior a otros partidos, sobre todo por eso, porque sabíamos que no nos conocíamos y que había que estar muy compenetrados en el tema y yo creo que igual fue una jugada arriesgada, pero salió muy bien. Sí, claro, este por suerte es un grupo muy fuerte, muy unido desde la temporada pasada, de los compañeros que se fueron ahora en invierno y la verdad la gente que ha venido, ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión y se les ve buena gente y al final si hay grupo sano y es bueno, la gente se acostumbra a eso y yo creo que en ese sentido no hay ningún problema ni lo va a haber. Y nada, esto era como una montaña rusa, pero ya llevamos años en esto algunos y son cosas que pasan. A mí en otras temporadas me ha tocado recibir a nueve compañeros en invierno, pero es lo que hay, todo el mundo viene a sumar y intentamos que afecte lo menos posible y que todos los cambios sean positivos, no buscamos otra cosa. Bueno, por suerte, sí, yo en ese sentido estoy contento de que el entrenador tenga confianza en mí y nada, yo sigo en lo mío, intentar ayudar al equipo siempre que pueda y dar el máximo de mí, nada más. Los vi muy bien, la verdad que muy bien a los dos, muy bien en general al equipo, pero bueno, la línea de cuatro parecía que no era el primer partido que jugábamos juntos y la verdad que los vi muy bien a los dos en todo sentido, tácticamente, hablando. Creo que casi no se notó que era la primera vez que jugábamos todos juntos. Sí, yo qué sé, es un buen jugador y sin duda el fin de semana lo hizo muy bien, tuvo mucha tranquilidad, a pesar de que en algún momento del partido se puede poner un poco, la gente es impacienta, él en ningún momento perdió la tranquilidad y bien, yo qué sé, la verdad me he sentido bien jugando con todos mis compañeros, desde Jesús hasta Rubén, Mario, siempre. Y bueno, Alberto es un muy buen jugador y creo que tener tanta competencia en el puesto hace que todos nos deshijamos un poco más. Quedan muchísimas finales, pero sin duda son muy importantes. El primero, el de Córdoba, por un poco por lo que dije antes, que son rivales que están en los puestos donde queremos estar y donde si les ganamos les recortaremos puntos. Pero bueno, es un campo muy difícil contra un rival muy fuerte, pero vamos a salir a ganar como todos los fines de semana. No, no, sin duda que a la gente que no le tocó participar el otro día y que venía haciéndolo asiduamente, estarán preocupados o lo que sea, pero es normal, le pasa a todo el mundo cuando no jugamos. Acá somos todos buenos compañeros, nos llevamos todos muy bien, pero juegan once y todos queremos jugar. Y bueno, esa también es una forma de que la gente apriete, que acá en todo momento, la verdad, creo que se ha apretado, pero bueno, de no relajarse y competir, competir porque ahora hay más gente que antes compitiendo en cada puesto y eso creo que le hace muy bien al equipo en general. Sí, bueno, tampoco nos pide que nos suicidemos en ese sentido. La verdad, si se juega, se juega, pero suicidio los justos. Nos viene bien porque creo que en ese sentido hace crecer mucho al equipo y favorece mucho a la gente de arriba. Como en muchos momentos decimos que la defensa empieza a partir de arriba, creo que el labor ofensivo de hacerle llegar el balón bien a ellos es igual lo más importante. Y bueno, la idea es buena y lo intentamos hacer, pero como te digo, sin... Sí, ojalá que pueda ayudar al equipo haciendo goles. El otro día rematí, no sé, tres o cuatro, sí, dos seguro. Y nada, si puedo ayudar con un gol, lo haré. Porque si no, yo sigo en mi línea, pero siempre tratando de ayudar. El otro día Lanza, la verdad que ejecutó muy bien y es otra variante para un perfil diferente al que tiene Pedro. Y nada, por suerte estamos teniendo muchas variantes en muchos sentidos e intentamos aprovechar al máximo. Gracias.